... Persiste la situación de bloqueo entre el Gobierno y la oposición. ¿Por qué motivo? Bueno, pues si le preguntamos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, él le echará la culpa a Pablo Casado, diciendo que es él el que se mantiene en esa situación de bloqueo. Hoy el presidente del Partido Popular ha estado en la Moncloa visitando al presidente y que ha hecho mantener una atención absoluta hacia lo que él proponía y tenderle la mano a posibles diálogos. Le ha ofrecido diversos pactos de Estado e incluso ha dejado aberta la posibilidad de apoyarle en sus presupuestos, aunque eso sí, poniendo una única conducción, que rompa con los separatistas. Eso incluye dejar de apoyarse en los que quieren romper España, no alterar el Código Penal simplemente para sacar de la cárcel a una única persona, es decir, hacer leyes ad hominem personalizadas para cada individuo, no celebrar la famosa mesa de diálogo, en fin, una serie de cuestiones que se resumen en eso, en romper con los independentistas. Al parecer, Pedro Sánchez no ha estado por la labor, con lo cual la situación sigue siendo de bloqueo. Nos ocuparemos de eso y también seguiremos pendientes de los nuevos coleos que sigue dando el famoso Delsi Gate. ¿Se acuerdan ustedes del caso Ábalos? Esa reunión secreta que el ministro de Transportes español mantuvo con Delsi Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, por la noche en el aeropuerto de Barajas y que está llena de mentiras, de diversas versiones contradictorias y de un escándalo absoluto. Algo que pone en peligro la posición de España oficial con respecto a Venezuela y que nos hace pensar en quién es esta Delsi Rodríguez. Hoy tendremos ocasión de comentarlo con el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, un órgano que está en el exilio para poder analizar exactamente qué es lo que está pasando en ese país vecino. Un país en el que, según nuestra vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, no pasa nada, o al menos nada de interés. Ella dice que todo este ruido que se está haciendo con el Delsi Gate no es más que una maniobra de la oposición para no tratar de los temas importantes y acusar al gobierno con esta cortina de humo de algo que, según dice, no le importa a nadie. De verdad no nos importa lo que está pasando con nuestros hermanos venezolanos que están muriendo de hambre y por culpa de la represión del gobierno chavista de Nicolás Maduro. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Hola a los lesftos del gobierno chavista de Nicolás Moderna. ¡Hace fácil, amigas a tu-los-b AGAIN! A Services de Nicolás Maduro. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 23, 24 y 45 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con el siguiente teléfono, el 669-7286-73. Y hoy tenemos que darles las gracias a todos, a todos ustedes, debido a los excelentes índices de audiencia que estamos registrando. Debemos decirles que hemos tenido casi un millón de visualizaciones este fin de semana. Nuestros programas recibieron 980.989 visitas en nuestro canal de YouTube. Los Intocables, de lunes a viernes, por cierto decirles que el del viernes fue el programa más visto de toda semana. Con España Acuesta los domingos y los sábados El Mundo al Rojo, que por cierto ha sido tendencia por segunda semana consecutiva. Y este mes hemos obtenido 11.000 nuevos suscriptores en nuestro canal de YouTube. Por tanto, muchas gracias a todos y les agradecemos su fidelidad y confianza en nuestra cadena. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña don Roberto Centeno. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Carlos Lacazzi, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias a él por estar con nosotros. Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo vas? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y José Francisco Sigüenza, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Pues buenas noches y enhorabuena por estos excelentes resultados. Muchas gracias. Mérito de ustedes, señores, contertulios, que con sus interesantísimos comentarios atraen la atención de nuestros espectadores. Bueno, hora y media de reunión. Hemos tenido hoy en el Palacio de la Moncloa hora y media de reunión y ningún tipo de resultado, ningún acuerdo. Pedro Sánchez ha citado en Moncloa al jefe de la oposición, al presidente del PP, Pablo Casado, en un intento de ganarse su apoyo a los presupuestos, pero no lo ha conseguido. La distancia que hay entre ambos parece evidente. Sin embargo, Casado le ha ofrecido diálogo, le ha mostrado la mano tendida, aunque eso sí, con condiciones. Que rompa con los separatistas, que no reforme el código penal para poner en libertad a Junqueras, que renuncie a la mesa de diálogo y que no sea socio de los que quieren romper España. Para llevar a buen término el proyecto de los presupuestos generales del Estado, nosotros le ofrecemos que si rompe con ellos, con los independentistas, con los batasunos, con los nacionalistas que quieren romper la igualdad de todos los españoles, aquí tiene al Partido Popular, debido expresamente a que renuncie a la mesa de negociación con los independentistas. El problema no es que el Partido Popular bloquee, sino el problema es que haya un gobierno que pretenda, en mi opinión, dañar la independencia de algunas instituciones y que lo intente hacer con el acuerdo o el consenso del principal partido de la oposición que está completamente en contra. No había acuerdo, Carlos, tal como suponíamos, ¿no? Claro, esto no lleva a ninguna sorpresa. Es más, creo que la nota de prensa de Moncloa estaba redactada antes de la reunión, incluso, porque sabes que es tradicional que cuando acaba el encuentro, el visitante va a la sala de prensa a dar lo que opina y después Moncloa emite su nota. Bueno, porque la nota ha llegado antes que el premio Pablo Elgasado, la rueda de prensa. La tenía más que escrita, ¿no? Bueno, esto es como la película esa de, no me acuerdo de quién es el director, pero la de no me mires que no te veo, o no me chilles que no te veo, o algo de esto, ¿no? Son dos personas que, bueno, se pueden reunir cien veces y cien veces no se van a entender. Pero no se van a entender porque es que hay un límite, una franja roja que, en mi opinión, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha traspasado y es la propia unidad de España. Cuando pone en riesgo, cuando pone en peligro lo que es el Estado democrático, lo que es el pilar fundamental de nuestra democracia, pues es que es muy difícil. ¿Cómo vas a llegar a un entendimiento? Ya le dice Casado, oiga, usted rompa con los independentistas, usted elimine esa mesa de diálogo que suena muy bien, muy eufemísticamente, es pasable, pero no sirve para otra cosa que para poner en riesgo la propia unidad de España, con personas que no son leales a las instituciones, y me parece lógico que le diga esto. Ahora bien, luego hay otros asuntos más de fondo, como puedan ser, pues por ejemplo se hablaba de los cargos del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, etc., en el que, bueno, pues dice que pueden ponerse de acuerdo. Yo es que ahí sí que creo que se deberían de poner de acuerdo, pero no para ver en qué número van a poner cada uno a estos cargos en esas instituciones, sino directamente para quitar las garras, como aquí he dicho muchas veces, los políticos de esos organismos que deberían de ser independientes, y precisamente fiscalizar los abusos del Poder Legislativo o del Ejecutivo. Pues espérate sentado, ¿eh? Pues aquí estoy sentado. ¿De cuenco? ¿Qué te ha parecido? Pues creo que previsible, o sea, es decir, tenemos al señor Sánchez, que eligió en su día unirse a aquellos que les importaba un comino la gobernabilidad de España, y ha llegado el momento de tomar decisiones para la gobernabilidad de España, porque, claro, aquí hay que hablar de las pensiones, hay que hablar de las leyes educativas, hay que hablar de un montón de cuestiones. Entonces llega y dice, quiero mirar al Partido Popular, pero el Partido Popular, con Pablo Casado a la cabeza, ha tenido muy claro desde el minuto uno quién sobra de esas negociaciones. Diálogo sí, mano tendida sí para abordar los asuntos de la nación, pero fuera esa mesa de negociación, fuera de entregarte a los separatistas, y evidentemente no podemos ser cómplices de esa mesa de negociación que pretende el señor Sánchez y de esas modificaciones que pretende con el Código Penal, y tampoco podemos ser cómplices del ridículo internacional, que luego hablaremos más en profundidad, del señor Sánchez y del señor Ábalos. Claro, con esas premisas era de prever que el obcecamiento de Sánchez, de no bajarse del burro, y decir que hay que dialogar con los políticos que están en la cárcel, que hay que dialogar con un delincuente, como es el señor Torra, porque es que esa es la realidad, pues con esas premisas y esa obcecación es difícil que el Partido Popular se siente a llegar a cualquier tipo de pacto y de acuerdo. Y soy consciente de que hay que iniciar una serie de reformas y hay que seguir trabajando, porque los datos económicos, los últimos datos no son buenos, los datos de empleo tampoco son buenos, es necesario abordar también una ley de educación y el tema de las pensiones yo creo que no lo podemos echar tampoco en olvido, es un problema que ahí tenemos, pero a día de hoy yo creo que el gran problema que tenemos es un tema institucional y evidentemente no podemos sentarnos en la misma mesa de aquellos que quieren romper la unidad de España, en esto coincido con Carlos, y por supuesto que Pablo ha dicho que eso lo primero, vamos a hablar de lo otro después, de todos los asuntos que importan a los españoles, y los cargos y la renovación de cargos y demás y tal, pues ya veremos. Roberto Centeno, ¿cómo lo es? Bueno, pues vamos a ver, yo el hecho de que mis dos amigos les hayan engañado, pues quiere decir que los ha engañado al 99% de España, vamos a ver. Señoras y señores, el comunicado de lo ocurrido esta mañana en la reunión de Sánchez es, tanto de uno como del otro, es la mayor tomadura de pelo a los españoles después de aquella en la que unos partidos similares, no eran los mismos pero algunos, pero básicamente ideológicamente sí, que en el año 78 nos impusieron la constitución más disparatada del planeta, en la cual es el único sitio, y lo repito y lo repetiré siempre, que son legales partidos cuyo objetivo es la destrucción de la nación, eso no pasa en ningún sitio, desde Cuba, que no se van a creer ustedes, que Cuba tiene constitución, a lo mejor ustedes no se lo creen, pero la tiene, pero eso no sucede en ningún país del mundo, y luego después un modelo de Estado que nos lleva a la ruina. Pero bien, según el comunicado final, ya lo hemos visto, el PP se ha plantado, se ha enrocado, lo que sea, y como piensan que los españoles somos imbéciles, aunque esto me voy a dedicar en profundidad luego, al final dice el PP, dicen los señoritos de Moncloa, toma como rehenes a las instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo y el Tribunal Constitucional, que manda narices, porque claro, eso es lo que está en la hoja de ruta bolivariana del foro de Sao Paulo, que está siguiendo estos señores. Bien. Sin embargo, que Casado haya dicho que no se pueden poner de acuerdo, hombre, Casado, vamos a ver, no tiene ningún sentido, es que no te ha contado nadie, es que no te ha contado nadie de tus juristas, seguro que sí, yo creo que sí, en el cuyo caso sería peor, porque nos estaría tomando el pelo. Vamos a ver, el primer tema que se iba a tratar hoy, que luego después todo se ha hecho un poco un rebotijo para disimular el tema, era la renovación de los cargos del Poder Judicial, donde el PP tiene mayoría, señoras y señores, y no la quiere perder. Entonces, Casado, sabes perfectamente que ahí o te bajaban los pantalones o no había otra cosa que hacer, te los vas a bajar de todas maneras, pero a plazos. ¿Por qué razón? Pues porque tienes que saber, si no te lo han dicho, te lo digo yo, pero seguro que lo sabes, que Sánchez puede, hay una palabra jurídica, puede instar, porque la mayor parte de las cosas que les voy a contar aquí proceden de una comida que he tenido con ilustres juristas y constitucionalistas, porque yo de estas cosas no las sabía, pero me lo han contado, y entonces una vez que te lo cuentan, pues cualquier persona con un poco de formación puede entenderlo. Bien, entonces me explican lo siguiente, y Casado, esto lo tienes que saber. Tú tienes mayoría del Consejo Judicial del Poder Judicial, y no la quieres perder, lo cual tiene mucha lógica, pero como sabes, el que tienes enfrente, el traidor, guerra civilista, mentiroso, compulsivo de Sánchez, que es capaz de cualquier cosa, pues claro, es que tú, con esta gente, cuando te metes ahí es como meter un osito de peluche en un nido de serpientes. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que este Sánchez mañana, mañana, por ejemplo, no lo va a hacer, no lo va a hacer porque habéis pactado lo contrario, pero bueno, mañana puede decidir, instar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está pasado de vueltas, y hombre, como tiene mayoría parlamentaria, todo el Consejo del Poder Judicial es suyo, cosa que evidentemente a ti no te interesa, a ti no te interesa. Entonces, pero no nos toméis el pelo de que te has enrocado, porque aquí no te has enrocado, aquí habéis hablado y habéis tenido que hablar al menos de tres temas, al menos de tres temas. Por lo que yo sé, lo que te ha dicho, y que tú acabarás aceptando, y yo pongo como testigos, no sé cuánto, dentro de dos semanas, de un mes, de dos meses, por eso dependerá de los timings del tema, tres cosas. Te ha dicho, mira, casado, yo te dejo, que hagas como que si mandas, en el Consejo General del Poder Judicial, porque eso te lo quito en cuanto me dé la gana, como sabes muy bien. Pero hay tres cosas que me tenéis que dar, y si me das estas tres cosas, te quedas con el Consejo General del Poder Judicial, para poder ir a jugar al futbolín, y a tomar unas copas cuando queráis. Pero hay tres cosas que me tienes que dar. Primera, me tienes que cambiar la parte de, espera un momento si lo veo, porque la política penitenciaria. Política penitenciaria. Para que aquí mis colegas salgan ya mismo. Punto uno. Por eso no puede pasar mucho tiempo hasta que esto ocurra. Te he dicho antes un mes, y me parece tal vez demasiado. Política penitenciaria, esa la cambias. La política penal. Entre otras cosas, dos barbaridades terroríficas que acabará aceptando Casado, y si no el tiempo, que es criminalizar el derecho a opinar libremente. Que es la ley que va a meter en la cárcel, y yo creo que seré uno de los primeros, pero ya me defenderé, ya me defenderé en el Tribunal de Derechos Humanos, no os creáis que va a ser tan fácil, cuando hablas bien de Franco. Bien. Eso por un lado. Y por otro lado, el famoso sí, sí y no, no, que eso ya lo habéis discutido. Bueno, estas tres cosas, es lo que Sánchez le ha pedido a Casadín, y a cambio de ello, a cambio de ello, no cambia el Consejo del Poder Judicial. Porque, es obvio, yo no he estado allí, pero es obvio, es obvio, es obvio, que si no te quita pasado mañana, o la semana que viene, no insta a la renovación del joder judicial, es porque tú has aceptado esto. Porque puede hacerlo, casado, entonces, no nos engañéis, por favor, por favor, no nos toméis el pelo. La verdad es que esto, son cosas jurídicas, que no entiende la mayor parte de la gente, yo no, y me confieso el primero, hasta que me lo han explicado. Lo ha explicado usted muy bien, ha quedado muy clara esa postura. espera, espera, espera. Pues, abrevia, abrevia, que nos queda gente por hablar todavía. Ah, si nos queda tiempo para hablar de este tema. Bueno, si tiene algo muy importante que decir, dígalo ahora, no nos vamos a quedar sin saberlo. Bueno, vamos a ver. Luego, hay otra historia, hay otra historia, que es una cosa que le ha ofrecido, que le ha ofrecido Casado, y que ha quedado muy bien, ha quedado, ¿qué es? Que le dice, yo estoy dispuesto a apoyarlo, los presupuestos, siempre y cuando eches a la chusma, separatista, nazi, y ahí, vale. Hombre, Casado, vamos a ver, ¿cómo que le vas a probar los presupuestos? Poder hacerlo, podrías, pero tú, tú te has mirado los presupuestos, ¿alguien de tu partido te ha contado lo que hay en esos presupuestos? Son unos presupuestos bolivarianos, los mismos presupuestos que Chávez utilizaba para llegar al poder, y eso lo vas a probar con tu apoyo. Hombre, por Dios, no tienes ni idea de lo que hay en los presupuestos. Segundo, sabemos que no nos iba a apoyar. Segundo, 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 bueno, esto yo, así como en el otro tema, Casado ha mentido, porque no puede ignorar lo del Consejo de Poder Judicial y los timing, en esto puede ser simplemente pura ignorancia, no digo que haya mentido, sino pura ignorancia. O saber que no va a romper con los separatistas. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo vas a apoyar unos presupuestos? Tú te has leído las últimas cifras oficiales del mes de enero. Estamos creciendo en este momento, Casado, al 0,8%. Roberto, no nos explique ahora los presupuestos, por favor. pero te quiero decir que son unos presupuestos que nos llevan al desastre, este año, y no los puede apoyar. Gracias por lo que nos va a apoyar, tranquilo, porque el otro no va a romper con los separatistas. Derecho de réplica, evidente, y vamos con Sigueta, por favor. Solo dos matizaciones. Primero, Roberto, cuando ha señalado lo del Consejo General Poder Judicial, primero ha dicho, no vale absolutamente para nada, te van a ningunear, entonces, si directamente no vale absolutamente para nada, no tiene ningún sentido que Casado diga que no, que lo quiere sostener ese poder. Es una contradicción en sí misma. Déjame te mirar, por favor. Hombre, perdona, claro que tiene sentido, porque la gente del Partido Popular se cree que tiene algo y no tiene nada. Vale, pues que se nos diga que oye. Explícame, explícame tú. Si dices que no tiene absolutamente nada, no tiene ningún sentido con que lo quiera mantener. ¿Y alguna matización más? Sí, y sigo con una cosa con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Llevo escuchando de que Casado, por sostener el Consejo del Poder Judicial, se iba a entregar, no de ahora, de hace seis meses ya lo escuché. Ahora lo vuelvo otra vez a escuchar. Y dentro de tres meses lo volveré otra vez a escuchar. No, hace seis meses es difícil. Pero vamos, que no vas a volver a escuchar dentro de dos meses, seguro. Ya lo escuché infinidad de veces. Y Casado ha sido muy claro y muy contundente desde el minuto uno. Primero ofreciendo 11 pactos de Estado y una condición indispensable era que no se llase ese pacto con los independentistas y lógicamente que no modificase el Código Penal. Segundo, con el tema de presupuestos, ha dicho muy claro Casado, hay que avanzar, hay que avanzar en unos presupuestos que evidentemente beneficien un acuerdo a través del pacto de Toledo, un acuerdo que mejore la empleabilidad, lo diré, en España, porque a día de hoy los datos son negativos, que ayude a todas las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, y seguir insistiendo en una reforma fiscal. Eso significa que los presupuestos actuales que tiene el gobierno, como usted los ha titulado, de bolivarianos, y es cierto, pues no los va a apoyar, estamos hablando de apoyar unos nuevos presupuestos que se tienen que consensuar, y le ha dicho, rompe con toda esa falacia, con toda esa mentira, con todos ellos, con todos esos que quieren romper España y que quieren hundir España, y vamos a sentarnos y vamos a dejar los presupuestos adelante. Ese es el tema. Eso es el tema. No los va a apoyar. José Francisco. Bueno, pues nada, a mí en este tema me sorprende un poco, bueno, no me sorprende, quiero decir que es llamativo el que todos los contertulios estén de acuerdo en que, bueno, de ahí no iba a salir nada y que esta reunión no servía para nada. Porque, a ver, todo depende de con qué presidente se entreviste casado. Porque puede ser el presidente de antes de ser presidente, que estaba en contra del nacionalismo catalán, en contra de pactar con Bildu, oye, y a lo mejor vuelve a su ser. O sea, que yo la esperanza no la perdería con este presidente que igual a veces, pues, está aquí y otras veces está ya. Hay que llamar por la mañana. ¿Quién está hoy en Moncloa? ¿El presidente de ahora o el de antes? Entonces, ¿voy o no voy? Bueno, entonces, después de esta pequeña gracieta, pues, lo que sí que a mí me llama mucho la atención de todo esto que está pasando ahora es que se tenga tan asumido que el Poder Judicial es muy poco independiente y que depende tanto de cómo se elija el Consejo General de Poder Judicial. Es decir, no sé si en esos 11 pactos que se le ha propuesto al presidente Sánchez está el de volver de nuevo a una situación de independencia real a la elección de los magistrados del... De los vocales. A los vocales del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial, que es realmente donde deberíamos ir para un poco garantizar y apuntillar la independencia del Poder Judicial que a fin de cuentas es lo que nos garantiza el Estado de Derecho. Entonces, a mí me parece bien reconocer lo que se hable de pactos. O sea, yo le alabo a Casado que vaya allí a proponer pactos y encima pactos duraderos de dos legislaturas, ha dicho. Creo que la educación, la sanidad e incluso un proyecto económico y de presupuestos a largo plazo es fundamental para que salgamos de esta situación que ha dicho antes Roberto de desaceleración que cada vez va a ser más grave y no sé, la verdad es que hubiera sido muy bonito que llegaran aunque solamente fuera a un acuerdo estético, es decir, porque es que ahora es un jarro de agua fría, realmente ¿qué esperanza nos queda? Bueno, pues si realmente han llegado una hora y media después ya no hay nada, no hay posibilidad. En fin, después de las gracietas y demás y creo que lo más grave es eso, que el Poder Judicial a todo el mundo le parece que es manoseable y que se le puede meter mano y que es manipulable y luego eso, que no haya capacidad de pactos, ¿no? Que la cultura del pacto esté totalmente olvidada. Sí, pero José Francisco, perdona, me he explicado, yo creo que me he explicado mal una cosa que me gustaría aclarar. Con todo el tiempo que ha tenido. A mí, la verdad es que cuando habláis de Estado de Derecho en España, bueno, me parece un eufemismo que no me ha cuento porque España no es un Estado de Derecho ni lo ha pretendido ser, es una oligarquía de partidos desde el principio, ¿cómo coño va a ser un Estado de Derecho si no hay separación de poderes? Pero a lo que voy, me he explicado tal vez mal. Digo, Casado se va a rendir por etapas. Primero, se va a rendir en el tema del Poder, del Consejo del Poder Judicial dándole las tres cosas que he dicho a cambio de mantener la imagen de que él manda allí, que la imagen es importante, pero después le va a tocar el Constitucional y tres cuartas de lo mismo. Va a tener que aceptar, hoy me lo decían, mira, te lo voy a lo que es más grave, me decían, dice que va a estar de acuerdo en la política de cesión de soberanía territorial el señor Casado, que va a estar de acuerdo en la cesión de soberanía territorial. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Vamos a ver, ¿por qué razón? Porque ahora, el día que, dentro de unos meses o unas semanas, se tiene que cambiar el Tribunal Constitucional y tal como están las cosas en este momento, el Tribunal Constitucional lo pasan a controlar Podemos y el Partido Socialista. Entonces, a Casado le van a dar la oportunidad de decir, mira, ¿quieres figurar aquí como tal y te daremos un cachito para que te pillas cacho y que vean que todavía sigue siendo oposición? ¿Y a cambio qué tiene que hacer? ¿Renunciar a la movilidad de España? No, 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 vamos a ver, el tema jurídicamente más completo, pero resumo, resumo, este ha sido, o sea, Casado no ha renunciado, perdón, no está enrocado en nada, está dispuesto a hacer lo que diga Iglesias por, digo lo que diga Iglesias, lo que diga Sánchez por jornadas. Vale, bien, bien, lo veremos, eso lo veremos. yo simplemente digo que esto, nos podemos rasgar las vestiduras con el Estado de Derecho ahora, que sí, que no, pero lo que sí es cierto, yo, con Centeno, sí estoy de acuerdo en una cosa, desde 1985 que el gobierno de Felipe González se carga la ley orgánica del Poder Judicial y la independencia de los jueces, puesto que los propios vocales, como antes decíamos del Consejo General del Poder Judicial, pasan a nombrarse 12 por un partido, 12 por otro y demás, pues a partir de ahí sí que hay un problema serio en esa independencia del Poder Judicial. Pero hablamos del Poder Judicial, pero ¿por qué no hablamos del Tribunal de Cuentas? ¿Por qué no hablamos del Tribunal Constitucional? ¿Por qué no hablamos del Defensor del Pueblo? ¿Por qué no hablamos de los consejos de Radio Televisión Española o de las televisiones públicas? Las garras de los políticos se están metidas en controlar todo esto, entonces ahí sí estoy de acuerdo. Absolutamente en todo, pero es que esto es mucho más... Perdona, en Radio Televisión, en el Defensor del Pueblo, todo, todo, ya lo digo. en el Banco de España no te juegas tanto como te está jugando en el Constitucional o como nos hemos jugado en el Supremo, donde como consecuencia de que los jueces del Supremo se han levantado los faldones, resulta que después de haber hecho esta tarde, de acuerdo conmigo, el juez Marchena, un juicio impecable desde el punto de vista procesal, que estaba más claro que el agua lo que había allí, que no había ni el más satisbo de dudas razonables de que aquello era un delito de rebelión. Y llega la hora de la verdad, se sube el tío los faldones y delito de sedición. Vale, pero el pero que te hago, Centeno, disculpa. Si ocurre eso, cualquier cosa puede ocurrir. El pero que pongo a este argumento, porque yo sí soy defensor de la idea de que estamos en un Estado de Derecho frente a países que no lo son, es porque esto lo pueden cambiar desde la soberanía popular que se llama Parlamento. Es decir, si se ponen de verdad los políticos, los grupos políticos a decir, señores, a partir de hoy el Consejo General del Poder Judicial lo votarán los jueces, el defensor del pueblo lo votará X, en Radio Televisión Española en las televisiones públicas, ya no estaremos los políticos. Eso lo pueden hacer. Lo que ocurre es que no lo hacen. ¿Y por qué no lo hizo Rajoy cuando tú no lo hizo Rajoy? Al final de cuentas su estrategia que es volver un poco al bipartidismo. Si ahora mismo ellos hubieran conseguido crear esa esperanza de la que yo he hablado antes y hubieran dicho, veis, el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos grandes partidos españoles, somos capaces de llevar acuerdos y no necesitamos a estos otros partiduchos, pequeñitos y tal. Y no lo han hecho. Han demostrado de nuevo que no son capaces y que al fin de cuentas el sistema bipartidista, perdón, esta partidocracia de la que hablaba antes Roberto, pues falla, falla porque hace falta algún contrapeso, hace falta alguien que saque o que les ponga de nuevo en la realidad. Podrían haber pactado si no estuviéramos con un Partido Socialista tan radical como el de Sánchez, quizá. Pero llegados a este punto... Bueno, yo creo que... Tuve un profesor durante la carrera de Derecho, de Derecho Civil, que me dijo que me vino a definir lo que era un contrato, lo que era un acuerdo. Y la primera definición me dijo, para que haya un buen contrato, para que haya un buen acuerdo, significa que las dos partes estén contentas o que las dos partes estén descontentas. Si una parte está contenta y la otra descontenta, eso no es un acuerdo. O sea, es decir, podrá ser otra cosa pero no es un acuerdo. Entonces, en este caso, Pablo Casado sabe que si tiene que llegar a pactos habrá en cosas en las que tenga que quedar descontento. Pero ha puesto una condición indispensable, que es que rompa con los separatistas, nacionalistas y con los herederos de ETA. Esa es la realidad. O sea, usted tiene que romper con estos y a partir de aquí el Partido Popular estará y le reconocerá, haga nuevas elecciones y basta. Y ha sido usted investido presidente y por tanto llegaremos a una serie de pactos. Pero lo primero es lo primero, tiene que romper con esta serie de gente. Y a día de hoy, sin ecuaron no se ha producido. Pero es que yo llevo escuchando de que Pablo Casado se iba a entregar primero en la investidura que luego iba a ceder que iba a tal y mirad, yo que tengo la oportunidad de conocer a Pablo digo, no le conoce nadie, no saben de verdad lo que es. De momento no se ha entregado. En caso de que eso se produzca ya te pediré por la opinión pero de momento no ha ocurrido. Vamos a ir cambiando de tema. Hoy hemos conocido una encuesta que habla de las elecciones gallegas que dice que Feijón podría revalidar su mayoría absoluta. Pausa y le echamos un rápido vistazo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malika y por Hassan y por Díxar. Por Díxar. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. Unicef. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia que lo que es, amigos, el imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que se acentúa a partir de los 40 años y se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox es mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en la página web para farmaciamundonatural.es Y vamos a hablar por un momento de las elecciones gallegas. Según publica hoy el diario ABC una encuesta de GAT3 viene a decirnos que hoy el PP volvería a ganar las elecciones en Galicia con mayoría absoluta y podría mantener el poder sin necesidad de actuar ni con Vox ni con Ciudadanos. Alberto Núñez Feijó obtendría 41 diputados por encima de los 38 necesarios para la mayoría absoluta. El populismo se hunde marcas como En Marea y Galicia en Común mantienen solo dos de los 14 diputados que llegaron a tener y sus despojos se los reparten los socialistas y los nacionalistas. El PSOE sube de 14 a 21 y el BNH pasa de 6 a 11. Bueno como sabemos estos son simplemente encuestas no sé si Huenza si le podemos hacer algún tipo de valoración. Bueno yo tendría cuidado si fuera el PP de hacerme mucho caso de estas encuestas porque al final pues no sé tenemos ahí las elecciones andaluzas en las que en cuestión de meses Vox pasó de aparecer en el CIS con 1 y luego tener 12 tenemos las últimas elecciones generales en las que ha habido partidos que han pasado de tener 56 a tener 12 también me parece que son como ciudadanos. Las encuestas vienen a decir que el PP puede mantener la mayoría absoluta o que puede perder por un escaño exactamente y cambiar probablemente la cosa. Yo tendría mucho cuidado la verdad y no sé yo creo que ahí esto que está sonando últimamente de una España suma o mejor Unidos que encabezó primero el Partido Popular luego siguió Ciudadanos y tal creo que es una estrategia que sí que representaría bien las ganas de cambiar las cosas y de hacer política de pacto que es lo que Casado decíamos antes le ha propuesto al Partido Socialista yo si fuese Feijó andaría con mucho cuidado haría otras encuestas mías más quizá con mayor tino y no dejaría de ver y explorar esa posibilidad de hacer grandes pactos de constitucionalistas que si bien en Galicia no hay un nacionalismo muy fuerte que sea vamos a decir los siguientes comillas un peligro sí que sería un ejemplo para poder llegar luego a acuerdos incluso con el Partido Socialista de Galicia volver otra vez a una senda de política de moderación de política pensada en el ciudadano y demás así que no sé yo las encuestas les tengo mucho miedo porque al final tú le dices que sean de con ojo don Roberto ¿qué pasa en Galicia? bueno no tengo ni idea bien no tengo ni idea menos mal pero te puedo decir se agradece la sinceridad se agradece he hablado con una persona que una persona gallega que todos conocéis Marina Castaño siempre la viuda de la viuda de don Camilo ella me dice lo siguiente y como no es política y conoce muy bien aquello tengo que creérmelo como no me dice pues claro yo le pregunto ¿cómo es que Fijó tiene tanto tirón en Galicia? y me da dos razones las cuales me parecen cada una más verosímil que la otra primero por ser heredero de quien es y la otra porque los gallegos que son gente muy conservadora en general están aterrados viendo lo que pasa en el resto del país y no querrían que demuestra que son sensatos hubiera una cosa de ese tipo allí a mí me parecen motivos razonables para que tenga para que tenga muchos votos de ahí a la mayoría absoluta hombre tú me parece que has dicho yo por lo que me han comentado de otro tipo de encuestas Vox podría sacar dos escaños Vox podría sacar dos escaños y a Feijóo le entra un mal si tiene que pactar con Vox pero no tendría más remedio si no tuviera lo que sí me ha llamado la atención y supongo que le ha llamado la atención a todos los españoles sobre todo a los del PP que es que hombre yo entiendo que defiendas a tu jefe y me parece muy bien pues te honra pero es que este tío ¿a quién se refiere usted? ha casado es que no manda fuera de su casa vamos no manda ni en su casa ¿cómo va a ser presidente de España si no manda ni en su casa? ¿se está refiriendo a Recuenco? lo de Feijó lo de Feijó perdón perdón usted ¿y quién está defendiendo Feijó? Feijó tiene los santas narices hace dos, tres días bueno primero cuando se plantea el tema de la suma o la resta o la multiplicación dice que que ni de broma y ah bueno y convoca convoca las elecciones de golpe como yo diría como cuatro o cinco horas después de que las convocara el Endacari yo me pregunto y te pregunto a ti ¿informó de eso a Casado o no lo informó? porque a mí no me extrañaría a ver Recuenco del PP no no pero espera espera usted ha hecho una pregunta preguntamos la del PP vale ¿lo informó a Casado? en esas tres horas que me diaron entre el uno y el otro pues yo estoy convencido de que sí porque estás convencido pero no estás seguro vamos a ver yo no estuve en esa conversación de uno y del otro pero estoy convencido de que sí porque si Feijóo ha demostrado algo es que por un lado es un señor de partido y respeta lo que diga su presidente otra cosa es que manifieste también su opinión porque estamos en un partido que cree en esa libertad es así de claro es decir lo que no vamos a hacer es un partido y tener un presidente que sea autoritario que Feijóo es un señor de partido y estamos hablando y estamos hablando y estamos hablando señor Centeno de que a raíz de esta conversación creo que para ilustrar el tema para contestarme podría saberlo he hecho pero que tú me digas a mí que Feijóo de partido llegamos señor Centeno ahora es que te voy a contestar lo segundo ahora para que la gente vea que está siendo un sectario hay dos hechos objetivos que no se le pueden denegar primero que Ciudadanos allí en Galicia cuando ha ido bien en toda España allí en el momento más óptimo de Ciudadanos ha llegado a un 3,5% de los votos no ha conseguido más uno dos es un señor que ha conseguido tres mayorías absolutas entonces yo creo tres mayorías absolutas el señor Feijóo entonces yo creo que si hay alguien que conoce ese terreno lo que si conoce Galicia se llama Feijó o sea yo creo que ese aval ese aval lo tiene eso no quita eso no quita y comparto con vosotros que hay que ser cauteloso con lo que dicen las encuestas yo lo que te estoy diciendo pero si que le puedo decir señor Centeno pero esa es la realidad el señor Centeno ¿a dónde quiere llevar usted la discusión? a ver céntralo una vez este señor es una unidad de destino universal no hace caso ni a Casado ni al PP ni a su padre y perdona y hace dos días perdona y hace dos días y a ver cómo me explicas eso mejor dicho a ver cómo se lo explicas a nuestros televidentes que hace tres días o dos este señor dijo yo voy a las elecciones gallegas yo solo o voy con mi partido o voy solo es decir que me importa una higa que el PP me apoye porque yo voy solo dijo que iba solo a ver quién no dijo eso dijo que iba él con su partido que no iba con las siglas en respuesta a lo de España Suma y Ciudadanos pero ya está dicho el señor Centeno ya ha dicho lo que quería vamos a completar solamente por completar por favor no quiero que se capitalice esto en un duplex entre ustedes dos cada vez que le pone la muleta venga a tener que levantirle solamente por completar es lo que dijo es decir en Galicia no hace falta presentar un proyecto conjunto como se presenta en otro lado que tengo que integrar en mis listas a gente de Ciudadanos lo hago ahí es donde ha demostrado la generosidad lo que no voy a hacer es presentar en mis listas con mis siglas a eso se refería no a lo que pretendía ahora intoxicarle el señor Centeno no, no, no venga don Carlos perdona, perdona las palabras son las palabras lo que dijo yo voy aunque no sea con mi partido no, no, no aunque no sea con mi partido pero venga la lectura que hago de esta encuesta primero estoy de acuerdo contigo lo que has comentado las encuestas pues son encuestas y además reflejan un momento y una foto fija que ya nos ha enseñado en las innumerables elecciones que hemos tenido ocasión iba a decir de sufrir o padecer los españoles que cualquier dato sensible o cualquier hecho que se pueda producir lo cambia todo y estaríamos hablando de otra cosa en una semana entonces ojo con las encuestas estoy de acuerdo de eso después sí estoy de acuerdo con Centeno que Galicia los gallegos sí son bueno de naturaleza conservadora y es verdad pero esto lo uno al resto de España también que todo lo que la izquierda promulgaba hablo de Podemos sobre todo y los partidos más a la izquierda como que iba a ser la panacea para la clase trabajadora y las rentas garantizadas de los salarios ya no solo el salario mínimo sino una renta garantizada que están ahora bueno pues poniendo en campaña electoral pues que iba a ser pues ya os digo la panacea esto no solo es populismo sino que es que han visto que ellos mismos los que lo promulgaban lo promulgaban pues al final han hecho lo contrario y les ha penalizado o sea no es normal la base electoral no es tonta de ver pasar a un señor de Vallecas clase trabajadora a un chalet en Galapagar haciendo lo contrario del ejemplo que quería dar y los gallegos por supuesto que no solo no son tontos sino que se han labrado también su economía a base de esfuerzo y la tierruña tira mucho y no va a venir esta izquierda populista a ponerla en riesgo Bueno pero son encuestas efectivamente tendremos ocasión de ver más adelante pero ya que estamos hablando de temas locales vamos a aprovechar unos minutos para hablar de otro asunto también local se trata de los municipios del sur de Madrid en donde los vecinos están protestando y están denunciando el abandono que sufren por parte de sus alcaldes socialistas portavoces y presidentes del partido popular se han reunido con el secretario territorial del PP David Pérez y le han trasladado la situación que él se ha visto obligado a denunciar al parecer los vecinos de Alcorcón Fuenlabrada Móstoles Parla Getafe y Leganés han trasladado a sus concejales del PP el abandono en materia de empleo vivienda limpieza o prestación de servicios y ante la gravedad de la situación pues el PP va a crear una plataforma de apoyo a estos vecinos y un tema más ayer domingo centenares de personas se manifestaron en Leganés para protestar por el aislamiento del barrio de Vereda barrio aislado barrio condenado decían aprovechando la presencia de Miguel Ángel Recuenco presidente del PP de Leganés analizarlos aunque sea muy brevemente cuál es la situación de lo que está pasando en Leganés y en todos estos municipios del área sur de Madrid ¿qué está ocurriendo? pues por partes el tema local lo que más me afecta directamente como portavoz hay una dejación de funciones por los socialistas por más Madrid Leganemos y por el gobierno y el apoyo que tienen de ciudadanos de los servicios públicos de la ciudad esa es la realidad tenemos una escuela conservatorio a la que le faltan cinco profesores desde el inicio de curso y todavía no se han cubierto esos puestos de trabajo tenemos que nos faltan casi 50 policías locales llegando en algunas ocasiones a salir un único coche por la noche patrullando la ciudad de Leganés con el consiguiente peligro tenemos un centro de atención al drogodependiente que no tiene médico y que no se ha cubierto la plaza pero es que tenemos colegios en los que no hay conserjes y tenemos instalaciones deportivas que esa ha sido la última cuando me entero de gente que va a jugar al tenis y demás y llegan allí dice no, no, no hay conserje te damos el espacio y demás se lo concede una asociación que se dedican a jugar al tenis o una asociación deportiva que se dedican al tema de tiro con arco pero al final no hay nadie custodiando la instalación deportiva con el consiguiente peligro a todo esto añádele pues lo diré también determinados contratos que se han hecho de una manera verbal en contra de la ley de contratos del sector público son una auténtica atrocidad fíjate cómo estará el asunto que yo ayer en esa manifestación decía digo ¿qué te dices de malos servicios públicos? que estemos en la misma manifestación un partido independiente local Podemos y Partido Popular o sea es decir que ideológicamente estamos muy distanciados pero sí que estamos viendo que nos afectan esa dejadez de la política local ¿no? pero claro cuál es mi sorpresa eso es lo mío lo que yo sufro a diario el leganés pero es que no sois los únicos ahí voy entonces claro tenemos una reunión conjunta de todos los portavoces a iniciativa de nuestro vicesecretario territorial y que representamos en torno a un millón de habitantes ¿no? en toda la zona sur esto que siempre han llamado el cinturón rojo ¿no? de Madrid y al final ves que en todos se ha instalado lo mismo enchufismo subida de impuestos y derroche pues al final en propaganda y en cargos públicos pero que hay familias enteras metidas en los diferentes ayuntamientos ayuntamiento de Palabrada familias enteras metidas cuando es la ciudad donde más paro hay de todo Madrid y sin embargo las familias vinculadas al Partido Socialista todas enchufadas en el ayuntamiento y me decía también la portavoz dice eso un elo a que nos falta vivienda para los jóvenes que del año 2006 no hay vivienda para los jóvenes que os voy a contar de Móstoles que ha sido noticia nacional los enchufes de la alcaldesa a sus amigos a amigas y demás y estamos hablando dice no tenemos inversión no tenemos tampoco vivienda en Alcorcón pues estamos hablando exactamente de lo mismo un abandono de los servicios públicos de una manera atroz de hecho le han quitado las ayudas a las familias el gobierno del Partido Popular ayudaba para la compra de libros y lo han quitado en Parla se financiaba por parte del ayuntamiento y se ayudaba a los más desfavorecidos con la a través de un abono transporte a nivel local a los mayores a las personas con discapacidad y a aquellos más necesitados y resulta que a día de hoy ha llegado el Partido Socialista ha duplicado los cargos de confianza más lo que son los concejales de gobierno y se ha cargado ese tipo de ayudas y en Getafe pues el otro día tuvieron una manifestación en el propio pleno donde se manifestó la policía porque necesitaban más recursos humanos y más materiales un auténtico desastre pues estaremos atentos a esta plataforma de apoyo a los vecinos de estas zonas a ver si se consiguen canalizar esos problemas ya nos tendrás al corriente además Javier te digo que les ha cabreado mucho cuando han visto una reacción conjunta del Partido Popular como diciendo mira ya vale que nos toméis el pelo que nosotros porque claro siempre venían aquí que vienen los señalitos del Partido Popular y dicen no mira somos todos vecinos de Leganés que nuestros antepasados han sudado la gota para poder prosperar y aquí venís a pisarnos nuestros derechos con las mentiras y las falacias que siempre acostumbran estos partidos socialistas pues estaremos muy pendientes de esa situación que se vive en los municipios del sur de Madrid ese cinturón rojo del que nos hablaba Recuerco vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablar de Venezuela como saben sigue coleando constantemente esos encuentros secretos del ministro Ávalos con Delcio Rodríguez en el aeropuerto queremos saber qué supone en qué situación pone España a la postura oficial de España con respecto a Venezuela a la dictadura chavista de Nicolás Maduro y sobre todo analizar esas palabras de la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo que dice que todo esto no es más que una maniobra de la oposición para molestar al PSOE hablando de un tema que no le importa a nadie resulta que no nos importa a nadie lo que está ocurriendo en Venezuela pausa y les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en por todos mis compañeros punto es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan ¡Suscríbete al canal! un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados